Mientras Toei se empeñaba en imitar a Mushi, Mushi quería imitar a Toei. En esta época Mushi produjo unas 20 series, pero le faltaba infraestructura para hacer cine. Apenas produjeron dos películas basadas en sus franquicias de marcas, Astro Boy, Héroe del Espacio, y Kimba, El León Blanco. También existía Tokimu Bishinsha, que hizo lo contrario, se basó en versionar para televisión mangas, pero de temáticas dirigidas al público japonés. 1978, este año se suele considerar el inicio de la edad de oro del manganime. Atrás acoger al Triángulo de Oro, Yatsuo Tsuka, Hayomi Yasaki e Isao Takahata. Este trío, previamente había trabajado en Tokimu Bishinsha, aportando su arte a esta productora, volviéndola la productora de acción más popular. Mientras que este mismo equipo, cuando trabajaron en TMS, desarrollaron un estilo propio, dinámico y creativo, a la vez que natural. En la película que realizaron para TMS, El Castillo de Cagliostro, fusionaron los dos estilos de animación. Usaron full animation, escenas de persecuciones con rotoscopia, calcando fotograma a fotograma maquetas filmadas, y mucho, mucho dinero. Fue la primera superproducción de animes para cines. Y el resultado fue una maravilla. Esta obra de Yatsuo Tsuka y sus dos discípulos, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, seguía siendo anime. Pero su planteamiento de producción centrado en producir calidad, era más parecido al de Disney que al de TMS. Era el estilo Ghibli, siete años antes de que fuese fundada Ghibli. El equipo Proto Ghibli, acabaría abandonando a Tokio Movie Shinsha, pero TMS, en los 80, ya era la productora con la técnica mejor considerada. ¡Eran los reyes del mambo! Tanto en el anime como en la animación televisiva americana. Desarrollaron nuevas técnicas de efectos especiales, animación backlit, rotoscopia, sincronización, labialsa asistida por ordenador, y los primeros efectos infográficos. Producieron Little Nemo, más películas de Lupin III, Golgo XIII, Aventura Espacial Cobra, y sobre todo, Akira. Toda una muestra de técnicas sofisticadas, y la película anime más cara de su época. Tan cara, que no pudieron rentabilizar, y provocó el quiebre de TMS y de casi toda la industria de anime de finales de los 80. Por su banda, el Triángulo de Oro, abandonó Nippon Animation en 1979, para producir la película El Castillo de Carliostro, en Tokio Movie Shinsha, basada en el popular personaje de Lupin III. Era la primera superproducción de anime que se realizaba desde hacía 10 años, y fue aclamada por la crítica. Como decía, el anime en España estaba prácticamente monopolizado por BRB. En cuanto se lanzaron a producir series propias de principios de los 80, le dieron prioridad a estas. Además, Televisión Española abrió más su programación infantil a la animación americana de la época, el merchandising animado. El poco anime que llegaba eran las coproducciones occidentales como Ulises 31. Pero entonces, llegaron los canales autonómicos. Como Televisión Española tenía las franquicias americanas de éxito, estas tuvieron que echar mano de la animación europea, y a través de las distribuidoras francesas, de la animación japonesa. Lupin III. El estilo TMS, basado en la alta calidad, dinamismo y la innovación técnica, ¡Espera! ¡Pensaba que nosotros hablábamos de animación japonesa! Ahí está lo interesante del caso. Originariamente eran series de estudios americanos, como Hannah Barbara Filmation o The Papill Freeland, que aprovechaban la infragolorada parrilla de los sábados por la mañana, para llenarla con series baratas, y así volverlas un foco de interés para la publicidad de productos infantiles. Pero con el tiempo, algunas de estas productoras se dieron cuenta de que conseguían mejores presupuestos y más calidad, al encargar las animaciones a estudios japoneses, sobre todo a Toei, TalkCraft, Deep On Animation y a Tokyo Movie Shinsha. Tokyo Movie Shinsha, también conocida como TMS, a principios de los 80 contaban con Miyazaki en el estudio, y se habían hecho con algunas franquicias populares de Mushi Productions. ¿No son los que produjeron Lupin III, Cobra y Akira? ¡Sí! ¡Eran los reyes del mambo! Fue el estudio de anime mejor considerado, tanto en Japón, como por las productoras de Saturday Morning Cartoons. A menudo les solían encargar los openings y o los pilotos para vender a las cadenas de televisión series, con mucha más calidad de la que finalmente tendrían. ¡Espera! ¿Entonces los estudios americanos se encargaban series a estudios japoneses para hacerlos pasar por series americanas? ¡Exacto! Y a medida que esto se volvió lucrativo, los propios estudios japoneses se encargaron a las animadores americanos para hacerlos pasar por series japonesas que se hacían pasar por series americanas. ¡Creo que necesito más saque! El productor de TMS, Yutaka Fujioka, había hecho muchos contactos en el mundo de la animación americana y pichó como productora Sid y Wander, que en 1986 se encargó de buscar un buen equipo de preproducción y preparar un proyecto orientado directamente al mercado americano, Hitch School 2525. El proyecto estaba inspirado en una serie de Hannah Bárbara, llamada The Parrish Family 2200 AD, una adaptación de una serie familiar de imagen real, mezclada con los Jetson. ¿Por qué alguien querría hacer una serie basada en ese engendro? En la serie, dos jóvenes que van a un instituto futurista, y Wander pensó que con un buen guionista y un diseño atractivo, podrían convertir el proyecto en una buena sitcom juvenil. Finalmente, la serie se tituló Galaxin Heights, y trata de dos jóvenes humanos, Doyle, un deportista popular y prepotente, y Amy, una friki solitaria que entran a estudiar en un instituto al indígena. Mientras Amy es bien recibida y se adapta rápidamente al entorno, Doyle no parará de meterse en un problema tras otro al ser considerado como un bicho raro. Pasemos a valorar. ¿Su punto fuerte? La verdad es que esta serie está muy bien equilibrada. El guion es de Chris Columbus, el aclamado director de cine juvenil con obras como Solo en Casa, El Hombre del Bicentenario, y las dos primeras entregas de Harry Potter, que en aquella época era conocido por ser el guionista de Gremlins, los Bunis, y el joven Sherlock Holmes en El secreto de la pirámide. La animación de TMS es de calidad, y el diseño de personajes es de John Cliff Alusi. ¿John qué? Es un personaje un poco especial, aquí hablamos sobre él. Y en cuanto a la banda sonora, son temas Tecnopop de Don Felder, el segundo guitarrista de los Heagles. Suena a Yentera a morir. Sí, y precisamente eso queda gigante en esta historia. Me cuesta decidir cuál es el punto fuerte de esta serie, todo parece encajar muy bien. Y no hay cuatro estrellas, tanto a la relación como a la policía artística. Por decirlo que un motivo negativo, el color. Todo es muy llamativo, saturado y ochentero. Espera, pensaba que el toque ochentero era algo positivo en esta serie. Sí, desde luego que lo es, y el color no es una excepción, pero usan colores vivos en todas las escenas. Se echa de ahí menos un poco de juego con luces y los sabientes. Le doy tres estrellas ninja, buscadas con lupa, en una categoría que me acabo de intentar para poder decir algo negativo de esta serie. Y si te digo que es una sitcom en un futuro retro, llena de gas de humor absurdo, de alienígenas imposibles y robots bisantropos que viajan por tubos de aire comprimido. Con un protagonista que es un chaval desfregado y descolocado, que trabaja como repartidor de pizzas, y que no para de buscar el amor imposible de una chica, sería responsable. Amy No, esta Amy no. Vale, creo que al menos McGroenning si la recuerda. Aquí, al menos al final triunfa el amor entre los dos personajes. La cosa parece encaminada a ello, pero la serie apenas dura trece episodios, por lo que acaba antes de que se use nada. Quizá por eso no es más popular, aunque se considera de culto. Pero entonces, ¿esta serie es un tesoro perdido? Pues teniendo en cuenta la calidad media de los Arturo y Morin Carthurs de la época, sí, es un tesoro perdido en tu arregla. Y aquí es donde entró en acción, nuestro amigo el computador. ¡Muy bien, vamos a ver! La animación del futuro TMS ya había probado los efectos especiales digitales y hacer Travelling CGI en 1983, para Volvo 13, enterrando la técnica por más de 10 años. Pero la idea de Production IG era añadirle texturas pintadas a mano. El resultado fue una bofetada en toda regla de la animación digital. Otro problema que querían superar, era el trabajo de los Storyboards. Una parte muy importante de la producción en anime, más aún que en animación occidental. Ya que es donde se planifica el milímetro, donde añadir los diferentes estilos de animación, vistas y efectos. Y luego se monta como una película previa a tiempo real. Llamada animática, que se usa para el doblaje y como referencia para todo el trabajo. En las producciones importantes de anime, los Storyboardings son enciclopédicos. Y a no ser que se cuente con una bestia como Katsuhiro Tomo, suelen hacerlos varios autores, simultáneamente. El resultado es un pupurri de estilos inconexos, que no sirve como referencia para efectos visuales. Por lo que estos, se dejan para postproducción. Evidentemente, en 1990, ni toda la animación japonesa era limitada, ni toda la animación occidental era full animation. Pero en esa época, los japoneses, se reservaban la animación de calidad para las producciones de cine. Mientras que los americanos, querían recuperar cierto prestigio en la animación televisiva. Y producían series en full animation, que en la mayoría de los casos, como los Tiny Toons, estaban animadas parcialmente por Tokyo Movie Shinsha. Quien dio la campanada por eso, fue Tokyo Movie Shinsha. Con sus 11 millones de dólares de presupuesto, fue la película de anime más cara de la historia, y se considera la ópera magna de la edad de oro del anime. Pero al compitlar en dos horas seis volúmenes de manga, el resultado fue una historia confusa, y para nada fiel a la obra original. Fue tal fracaso en Japón, que provocó la quiebra de Tokyo Movie Shinsha y de su distribuidora. Además, los inversores entraron en pánico, por lo que provocó una reacción en cadena que hundió la industria del anime. ¿Perece? ¡Pero la lucha continúa! ¡Vamos! ¡Con CI! ¿Cai? La historia acaba, pero no concluye. Por lo que la siguiente temporada continuarán alargando, alargando la trama principal, hasta que ésta pierde sentido. Sus personajes ya no tienen nada más que decir, y la serie en general ya carece de frescura. Es lo que llamamos... ¡Zombificación! La zombificación no solo se da en animación, también es frecuente en series de imagen real, y en las series largas de cómic. Por lo que al versionar en anime o manga de zombi, éste se contagia. Jitsu wa Watashi wa Este es una comedia estudiantil sobre Asahi y Kurobine, un chico tímido que se enamora de una compañera de clase que resulta ser un vampiro. ¿Crepúsculo versión Moe? Mou, Mou, Mou. Simple y llanamente. Amaama to Inazuma, un anime de Tokyo Movie Shinsha sobre Kouhei Inusuka, un profesor de instituto viudo que cría a su adorable hijita Chumugi. ¡Y se lía con ella! No seas insano, en realidad se lía con una luna. ¡Mucho mejor! Creo. La narrativa es muy lenta, y la historia carece de interés, aunque parece ser que la serie se enfoca en la adorable Shumugi. Una especie de matojo con patas que se mueve como un pudding al viento. En serio, quieren centrar la gracia del anime en lo adorable que es Shumugi, y la animan como un personaje antinatural. Esto es una cosa que he visto en muchos animes de productoras medianas como la Tokyo Movie Shinsha actual o Studio Trigger. A menudo confunden buena animación con moverse mucho. Que un personaje se mueva mucho no da calidad a la animación, si este movimiento no tiene sentido. Relife. Arata Kaisaki es un desempleador de 27 años que entra en un experimento de inserción social, a través del cual lo rejuvenecen hasta los 17 años, para que recomience su vida adulta a partir del último curso del instituto. Y allí veremos lo habitual. Humor otakus, hunderes, danderes, referencias mancebofílicas. Esto es una comedia harem, camuflada de drama prestigioso. Orange. Un anime romántico sobre Najo, una chica de instituto que recibe cartas de ella misma desde el futuro, dándole consejos para que evite que Kakeru, uno de sus amigos, muerda en un accidente de tráfico. Para ello deberá enamorarse de él. ¿Entonces el anime va de paradojas temporales y dilemas morales? No, en realidad lo de las cartas del futuro es una trama que queda muy escondida. El anime se centra en la vida cotidiana en el instituto y las relaciones entre los compañeros. Y entonces... ¿Cuál es el gancho? Que son anécdotas y conversaciones muy realistas. O sea, chavales de instituto hablando de cosas banales sin relación que solo les interesa a ellos mismos. Hay que ser un completo antisocial para encontrar el gusto a eso. Bienvenido al maravilloso mundo otaku. Por lo demás es visualmente bonita y eso es todo. Se hace muy aburrido. Y el premio ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Va para... Nuevamente Tokyo Movie Shinsha. Si es que ni siquiera cuando se plantean hacer algo prestigioso en plan Issao Takahata dan pie con bola. Pasan los años y Tokyo Movie Shinsha sigue sin encontrar con qué relevar a Detective Conan. Como mención especial, The Grey Man Hollow. Esperada segunda temporada de este anime sobre un grupo de guerreros sobrenaturales en una supuesta Inglaterra victoriana que luchan contra los akumas, unas armas demoníacas que pervierten a los humanos. Aunque parece algo completamente cliché, la trama es más compleja de lo que parece. Quizá demasiado. La segunda temporada es incomprensible para quien no conozca la primera. Además el director y el guionista es diferente de la primera entrega. El diseño a mí no me gusta. En cuanto a la narrativa, es aceptable. Pero la franquicia de princesas Disney como tal nació en los años 2000. El director de marketing de Disney, Andy Mooney, al supervisar un espectáculo de Disney All Nights, se fijó en que muchas niñas del público iban disfrazadas de princesitas. En aquel entonces no habían disfraces oficiales de Disney. Eran disfraces de Halloween que imitaban los vestidos de las princesas Disney. Mooney se dio cuenta del público potencial que estaban perdiendo. La idea era agrupar los personajes más kawaii, perdón, más cute de Disney, bajo una única franquicia. De esta manera generaría marketing. Disfraces, juguetes, videojuegos, material escolar, ovas, series de televisión, espectáculos y eventos. Las posibilidades eran infinitas. Y Roy de Disney rugió como un cochinillo. Un paréntesis sobre Roy de Disney. El señor Quiero Ser Mi Tío. Tras el fracaso de Roy como productor de documentales educativos, era una figura mal vista en Disney. Tras la muerte, su tío Walt y su padre pretendían hacerse cargo de la compañía, pero la junta directiva no lo permitió. Así que se convirtió en una especie de sombra tras las cortinas del Palacio Disneylandia, que protestaba cada vez que veía el estudio tomar un rumbo ultracomercial, alejado de la idea original de Walt. Roy de Disney era una especie de tumba de tezuka con ojos y patas. ¿Pero qué estáis haciendo, locos? ¿Pero qué estáis haciendo, locos?